Gente, llegó la hora. Llegamos a los 2000 suscriptores en YouTube. Y con esto, les vengo a informar de que vamos a hacer el evento más puto inmenso que hayamos hecho en la historia de este maldito canal. Y, para todos los que no lo sepan, hay un personaje ficticio que nació de la nada en un stream que hicimos jugando al Gartic Fon. De hecho, aquí tengo las pruebas de la existencia de esta criatura rara. Cuando estaba así, yo... Met. ¿Met? Ah, bueno, ahí yo... ¿Met? Yo me hace que en Google Met. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es Met? Hemos creado un nuevo operador llamado Met. Sí, total. Y resulta de que este personajito llamado Met, que no deja de ser un triángulo con ojos, porque la verdad que no tiene mucho más, se convirtió de repente en una flor de waifu. La cuestión es que se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿qué tal si hacemos un evento en donde nuestros seguidores inventen su propia versión de Met? A partir de este momento, el evento va a entrar en vigencia. Si querés participar en el evento, lo primero que tenés que hacer es entrar a Discord. Ahora, si te preguntas qué carajo tenés que hacer para poder participar, es muy fácil. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera lo hace. Sepas o no dibujar, lo que tenés que hacer es tu propia versión de Met, o sea, el concepto este del triángulo con ojos, reversionalo, convertilo en una waifu o en lo que se te cante, y convertilo en un operador de Arknights. Que sea completito, que tenga sus skills, sus estadísticas, que tenga su pasiva. Si quieres ponerle una skin, adelante, o sea, bienvenido sea. Y todas esas versiones de Met que me vayan enviando, las vamos a mirar en un stream y vamos a ponerle puntaje. El ganador, el que a mí más me guste y yo diga, esta es la Met oficial del canal, se va a quedar como la Met oficial del canal Forever. Incluso, voy a hacer un 5 minutos dedicado a esa Met ganadora. Tu creación, tu versión de Met, va a quedar inmortalizada para siempre en el Rookieverso y se va a convertir en la mascota oficial del canal. Así como lo estás escuchando. Así que si querés dejar tu huella para siempre en este canal, ya mismo te digo que te metas a Discord, que el link lo tengo acá en la descripción de este video. Y que entres a la sala exclusiva de evento y van a tener de tiempo, porque sé que es un laburo bastante heavy, van a tener de tiempo un mes entero para hacer el dibujo y para hacer las skills y demás. Hoy, domingo 17 de julio, se va a publicar este video y van a tener tiempo hasta el domingo 21 de agosto de 2022. Si no, que de qué año va a ser. Apurate, metete a nuestro servidor de Discord y participá de este evento para dejar tu huella en el canal. Y vamos a ver si la creatividad de los seguidores del Rookieverso da para crear a la mejor waifu ever.